Saludos cordiales queridos compatriotas, aquí vemos la llegada del futuro presidente Adán Augusto López en Tuxtepec, Oaxaca. Ya está con nosotros, nuestro delegado nacional de Morena. Adán Augusto López Hernández, fuerte el aplauso para recibirlo Tuxtepec. Ya que él lo ha dicho, que ha sido siempre López Obrador su maestro en todo. Así que compañeros, pues esto es lo que tenemos que ver y ustedes saben que es un hombre de pocas palabras también. Que les contesta a todos los chayoteros. Así es compatriotas, y recuerden que vamos a tomar las mejores decisiones que uno crea convenientes para el futuro de nuestro país. Para el futuro de todos nuestros compatriotas mexicanos, de cualquier parte del estado que sea, siempre queremos lo mejor. Así es que le estamos compartiendo aquí la llegada del futuro comandante supremo Adán Augusto López. Y ustedes saben que ha sido un hombre con bastantes recorridos que hace durante cada día. Así que aquí estamos viendo uno de tantos también. Pero como les digo, vamos a dejarlos con esta información en vivo para que ustedes estén compartiendo también y puedan apoyar al que ustedes crean conveniente. Pero al final siempre lo decimos, recuerden que vamos a ir juntos con el que salga electo. Al final de la jornada uno de todos tiene que salir ganador, así que tenemos que apoyarlo ya independientemente de los gustos personales o que uno prefiere a uno o a otro. Así es compatriotas, pero vamos a ir unidos, recuerden que todos vamos a tratar de llevar a cabo el plan C para el 2024. Pues muchas gracias mi gente, se me cuidan con todo, vamos a seguir apoyando desde el exterior, donde quiera que nos encontremos, siempre buscamos el beneficio para nuestro país. Así es compatriotas, recuerden que tenemos también compartiendo unas encuestas ahí donde Adán Augusto lleva la delantera, seguido por Noronha y después la doctora Claudia Sheinbaum. Así es que vamos a seguir compartiendo también esta información que ustedes sumen a participar, a votar para que ustedes se den cuenta más o menos de la popularidad de cada uno. Y el apoyo que tiene, recuerden que Adán Augusto es el que menos ha asistido a medios de comunicación, por los problemas que tiene ahí también con Televisa. Y como él lo ha dicho, tampoco necesita Televisa, por eso compañeros tenemos que compartir nosotros la información, el apoyo, todo lo que queremos que se difunda. Tenemos que hacerlo, ya que recuerden como tenían anteriormente a nuestro presidente López Obrador bloqueado ante los medios, ante todo, cualquier actividad que hacía, pues la trataban de ocultar. Así es que vamos a seguir, ya no vamos a permitir eso, recuerden que cada vez somos más youtuberos también que están saliendo, que han estado, así que se dedican a compartir toda esta información. Así que compañeros, pues vamos a seguir compartiendo todo lo bueno que sea para nuestro país, no necesitamos de medios ni de nada, mucho menos de dinero para estar compartiendo lo positivo y el beneficio que queremos para nuestras futuras generaciones también. Y también, recuerden que nuestro país está creciendo con tantas obras que ha hecho nuestro presidente. Y más el que venga también, pues hay que apoyarlo de igual manera, también no solamente votando por él, después que esté en el poder hay que cuidarlo, hay que respetarlo, respaldarlo ante todos los chayoteros que salgan. Porque ustedes saben que siempre sacan noticias falsas que cada vez se ponen a inventar tantas cosas. Así es que ahora sí, compatriotas, lo vamos a dejar aquí con esta información. Vamos a aplaudir todos. Desde Tuxtepec, Oaxaca, con nuestro comandante futuro, Adán Augusto López Hernández. Se me cuidan y hasta la próxima. Adán Augusto es un hombre que se roza con la gente del pueblo. Recordemos que Adán Augusto es un hombre que viene recorriendo los 300 distritos del país. Por eso no me cabe duda, compañero y amigo, aquí en Tuxtepec se te quiere, se te respeta. Este es el pueblo que te quiere. ¡Viva Adán Augusto López Hernández! ¡Viva Tuxtepec! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Misteriosa! Gracias, licenciados, senón bravo. Dicen que es un hombre de pocas palabras. Esta mañana cedo el micrófono al señor Pedro. Bueno, quiero recordarles, amigos de Tuxtepec, en el 2005, nuestro delegado nacional de Morena ideó la llama de la esperanza aquí en esta ciudad. Y hoy lo vamos a escuchar a Adán Augusto López Hernández. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí esta mañana en Tuxtepec. Hace, ya en el 2005, nos tocó estar aquí en Tuxtepec. En aquella época coordinábamos las redes ciudadanas de la campaña del hoy presidente de la República. Y aquí siempre la gente muy participativa siempre se nos recibió muy bien. Tuxtepec no se nos olvida nunca porque es un lugar excepcional, con gente realmente excepcional. Muchas gracias, de verdad, a todas y a todos ustedes por tanto apoyo. El que ustedes hayan dedicado esta mañana de sábado para acompañarnos, pues es verdaderamente, implica para nosotros un doble compromiso. Primero, el de continuar con ustedes, recorriendo el país y comprometiéndonos con ustedes. Porque Tuxtepec, Oaxaca, toda esta región de la cuenca tiene que salir adelante. La cuarta transformación ha iniciado ya en Oaxaca. Y más allá de que las hay, tienen que haberlas entre compañeros de diferencias de opinión o diferentes puntos de vista, yo aquí quiero aprovechar para, primero, saludar y reconocer a nuestro amigo y compañero, a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca. Y segundo, y lo más importante, es para pedirles a todos ustedes su apoyo. Hay que ayudar a Salomón, porque si le va bien al gobernador, si le va bien a Salomón, le va a ir muy bien a Oaxaca. Salomón tiene un compromiso, y ese compromiso es el de no fallarle a los oaxaqueños. Pero todos tenemos que acompañarlo. Ya lo hicimos, gobernador, ya lo eligieron, gobernador. Ahora hay que apoyar, sin ninguna duda, a Salomón Jara, que yo creo va a estar a la altura de lo que Oaxaca requiere. Y quiero también agradecer la presencia, como en todos lados, de los adultos mayores, los hombres y mujeres adultos mayores de Tuxtepec y de toda esta región. Muchas gracias por estar aquí. Los adultos mayores son realmente la base, la esencia de este movimiento. Sin su participación, sin su apoyo, este movimiento nunca hubiera triunfado. Probablemente Andrés Manuel López Obrador no hubiera sido presidente de la República, pero los adultos mayores estuvieron siempre, desde el inicio, apoyándolo con él, dándole ánimo, trabajando, caminando, acompañándolo incansablemente. Y por eso, hoy aquí yo quiero hacerles un especial reconocimiento. Ya saben ustedes todo lo que se pasó. 2006, los mismos de siempre, los que no querían a este movimiento. Televisa, los ricos, los oligarcas, los señores del dinero, los que se creían amos y dueños de México. ¿Se acuerdan cómo? Hasta dijeron que Andrés Manuel era un peligro para México. Y llegó la elección del 2006, y mediante el fraude electoral más escandaloso de la historia de México y posiblemente del mundo, le robaron la presidencia de la República e impusieron a un espurio, a Felipe Calderón, ahí en la presidencia. Y entonces, Andrés Manuel, junto con todo el pueblo, tuvo que canalizar, encauzar el descontento popular. El plantón en el Zócalo, en Reforma, como decían los de Televisa y los del dinero, ah, van a acabar con el comercio de la Ciudad de México, va a haber violencia. Ellos nunca van a entender que este movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. En aquella ocasión no se rompió ni un vidrio. Y después de eso, cuando se decidió que terminaba la protesta en el Zócalo y en Reforma, Andrés Manuel decidió con ustedes ponerse a caminar y a recorrer incansablemente todo el país, organizándonos. En tanto, otra vez Televisa lo tenía desaparecido, no lo mencionaban para nada. Él andaba pueblo por pueblo. Yo creo que hasta mejor resultó que no lo mencionara Televisa, porque pensaban que no andaba recorriendo el país, pensaban, yo creo, que estaba ahí, en su casa. Pero se dedicó a organizarnos. Y vino el 2012. Y otra vez, de distinta manera, pero otra vez Televisa diseñó, fabricó a un candidato y lo puso en la presidencia de la República. ¿Se acuerdan que hasta esposa le consiguieron los de Televisa? Y otra vez, volver a empezar, junto con ustedes, a recorrer el país, a luchar en contra de la mal llamada Reforma Educativa, porque había que defender la educación pública, laica y gratuita, que es uno de los logros históricos de la Revolución. Después de eso, había que defender a los maestros que habían sido tan pisoteados, tan vejados, tan atacados. Aquí Oaxaca siempre fue un símbolo de resistencia. Y a pesar de eso, de la defensa, impusieron la mal llamada Reforma Educativa, que a propósito, en este gobierno, ya se le dio marcha atrás. Y hay ya un poco más de 875 mil maestros en todo el país que ya cuentan con su basificación y vienen más, porque este trabajo tiene que seguir consolidándose. Después de eso, después de eso, hubo que ir a defender la soberanía energética, el petróleo, el gas, las gasolinas, porque estos querían acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad para entregarla al extranjero. Y de repente, pues el destino quiso que Andrés Manuel López Obrador le diera un infarto. Y ahora sí, los de Televisa, se frotaban las manos. Ya decían este, ya no va a poder, ya está muy dañado el corazón. Ya ni el sol le va a poder dar, ya se va a retirar de seguro. Lo que no contaban es de qué madera está hecho Andrés Manuel. Pues de aquí cerquita, de Tres Valles, de toda esta región, es buena madera. Y entonces, sí estuvo en el hospital y en su casa reposando 20 días, pero al día 21, como Lázaro, se levantó y anduvo y se puso otra vez a recorrer el país, pueblo por pueblo, plaza por plaza. No hubo uno solo de los municipios del país, incluidos los 500 y tanto de Oaxaca, hasta los de usos y costumbres. Ahí siempre Andrés Manuel iba a reunirse, encontrarse con todos ustedes en las plazas públicas, a veces abajo de los árboles, pero siempre con la constancia de ellos. Y después de eso, a fundar Morena, que es un partido histórico. Es el único partido que en menos de cinco años de su fundación llegó a la presidencia de la República y ganó la mayoría en las dos cámaras, en el Congreso de la Unión. Y ahora sí, llegó el momento histórico, la cita con la historia, el cambio de rumbo que requería el país. Y en el 2018, con más de 30 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el presidente más votado en la historia de México. Y es que ustedes lo hicieron posible. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Y es en ese momento en que la esperanza de todo un pueblo empieza a volverse una alegre realidad. ¿Qué hace Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia de la República en diciembre del 2018? Pues lo primero que hace el 3 de diciembre es presentar una iniciativa de ley para que se hiciera realidad los programas sociales, la pensión universal para los adultos mayores en este país. Porque antes de que llegar Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República nunca un paletero, que por ahí veo que suena la campanita, un panadero, un agricultor, un campesino, un ejidatario, un vendedor ambulante, un talabartero, un bolero, un taxista, un mototaxista. No tenían derecho a una jubilación. Llegaban a la edad adulta y prácticamente a vivir de la caridad. Y entonces los hijos, los nietos decían que el adulto mayor, el abuelo, la abuela eran una carga para la familia. Por eso en enero y febrero los servidores de la nación fueron a todas las casas a censar, a notar cuántos adultos mayores. Teníamos que saber quiénes eran, dónde estaban y cómo se llamaban. Y eso sí, a finales de marzo y principios de abril, aquí en Suxtepec y en todo el país, en las escuelas, en las oficinas de gobierno, en las bibliotecas, afuera de los centros de salud, en las plazas públicas, en telégrafos, finalmente se hizo una realidad. Los adultos mayores de este país empezaron a cobrar, por primera vez en la historia, su pensión universal para todos. Y miren, ahora, y aquí en Suxtepec, saben muy bien de qué les hablo. Ahora que ya se acerca el tiempo electoral, ya andan otra vez los de, los que no lo quieren, los que nunca han querido este movimiento y mucho menos el pueblo, y andan diciendo, escuchenlo bien, andan diciendo, ahora que ya se va Andrés Manuel de la presidencia, se van a acabar los programas sociales. Pues aquí se los respondo con lo que el presidente nos dijo en el Zócalo el pasado primero de julio. Dijo algo así, venga quien venga, la pensión universal para los adultos mayores se queda porque es un derecho y es una obligación constitucional. Y miren lo que es la vida aquí, en el 2006, cuando lo acompañábamos, creo que fue en Ocotlán, allá arriba, una tarde, una mañana soleadísimo, y ahí Andrés Manuel le dijo a uno, cállate chachalaca. ¿Se acuerdan? Pues ahora esa chachalaca, ablantina, grandota y de Guanajuato, anda diciendo que le pide a su candidata que regresen las pensiones para los expresidentes de la República y que desaparezcan, que desaparezcan todos los programas sociales, incluido la pensión universal para los adultos mayores. porque, dice él, todos los que reciben esos apoyos son, yo no lo voy a repetir, lo que sí les digo que el zángano es él. Ustedes son gente noble, trabajadora, entregada, dedicada. Y bueno, pues si ya estamos aquí, ¿por qué no hacemos una encuesta? Si les aviso que esa encuesta no va a salir publicada ni en el Universal, ni en el Reforma, ni en el Financiero. Ahí, solamente se publican las que se pagan, se llaman encuestas anímicas para mantenerle el ánimo a los que las pagan para que las publiquen. Ayer me dijeron que otros les llaman encuestas del bienestar para que esté bien la o el que los paga para que se las publiquen. Así actúan. Pero aquí, estas no las van a publicar nadie, pero nosotros nos vamos a encargar de que se sepa en todo México qué votaron, qué decidieron aquí en Tuxtepec. Y les pregunto, ¿ustedes quieren que regrese la pensión de los expresidentes de la República? Miren, con los 230 millones de pesos se podía pagar la pensión de 57 mil adultos mayores, nada más para que se den una idea, de toda esta región y nos va a sobrar. si se utiliza, que ya se utiliza ese dinero. Y a ver, y la segunda pregunta, ¿ustedes están de acuerdo en que se quede la pensión universal y que hagamos un esfuerzo para bajarla de 65 a 63 años? pues ya el pueblo decidió, ustedes mandan. Y bueno, pues, les tengo una buena noticia, esta agua nos trajo una buena noticia. a ver, ¿de cuánto es la pensión alimenticia que recibe hoy? 4 mil 800 pesos. Bueno, pues siéntense porque no se me vaya a caer de la emoción. A partir de enero del próximo año, la pensión universal para los adultos mayores va a aumentar 25%, va a ser de 6 mil pesos. así que lo escuche Fox, tengan para que aprendan. Alcanza para mucho más que una tlayuda. Eso es un presidente que quiere al pueblo. Y ya que andamos aquí recorriendo el país en estas asambleas informativas, yo aprovecho para comentarles. Yo no sé cuál será su temor. ¿Recuerdan cómo les dije que Televisa desapareció al hoy presidente? Que no lo mencionaba para nada. Pues ahora ya empezaron otra vez. A mí no me sacan en los noticieros ni en las entrevistas ni en los programas especiales de Televisa. cuando yo era secretario de Gobernación me tocó cubrir al presidente porque le dio COVID cuatro días y estaba yo en las conferencias mañaneras todos esos días. En la noche nada más por morbo prendía la televisión y no me sacaban. Decían el gobierno de México informó pero no ponían ni siquiera una imagen. Ahora mucho menos. Ahí andan a veces aparecen los camarógrafos de Televisa pero no para sacarme sino ya me enteré que tienen un programa el chaleco o algo así y entonces si hago una mueca si torso la boca entonces sí dicen Adán Augusto torció la boca porque lo graben bien lo que les voy a decir. A mí Televisa me vale un soberano cacahuate no no me interesa Televisa eso no importa que se queden con su pantalla a mí lo que verdaderamente me interesa es entrevistarme con ustedes encontrarme con ustedes los demás porque encontrarnos con ustedes entrevistarnos con ustedes eso no tiene precio mirar encontrar las miradas de esperanza de ilusión el ánimo que ustedes nos dan su acompañamiento su apoyo eso no tiene precio aquellos los de Televisa podrán tener todo el oro del mundo pero el oro del mundo sólo hable las puertas del mal que no se les olvide aquellos que lo entiendan que la raíz de todos los males es el amor al dinero la ambición y eso no lo hay en el pueblo de México miren ahora que estamos aquí en Tuxtepec me acuerdo que caminábamos al lado del hoy presidente veníamos aquí nos íbamos al mercado en la tarde a comprar una a comernos una iguanita en adobo que todavía la hay aquí en Tuxtepec y él siempre nos decía miren vamos a la plaza y vamos a decirle a la gente que no nos importa Televisa que si nos organizamos le vamos a ganar a Televisa y por eso surgió aquella consigna si este pueblo se organiza no nos gana Televisa y yo aquí les digo en Tuxtepec vamos a seguir organizándonos porque Televisa no nos va a derrotar les vamos a volver a ganar a Televisa y pues ahora que andamos recorriendo el país lo hacemos porque nuestro partido nos nombró delegados nacionales para defender la cuarta transformación y puso a nuestra disposición cinco millones de pesos para aviáticos para pagar el hotel el avión los gastos pues el sonido la lona las sillas pero yo les informo que yo no los acepté yo los rechacé esos cinco millones de pesos y le pedí a mi partido que ese dinero se utilice para la remodelación ampliación construcción reconstrucción equipamiento de dos centros de salud de las comunidades más apartadas de México de Metlatono Guerrero y de Guayacocotla en Veracruz y como va a sobrar dinero porque cuando la gente lo administra alcanza va también apoyo para dos municipios uno en Aguascalientes y uno en Oaxaca que ustedes los oaxaqueños en una asamblea pública van a decidir a qué parte lo vamos a destinar a qué municipio a qué comunidad y la última pizcachita ya me comprometí que va para Zongolica en Veracruz lo vamos a dividir entre esos cinco lugares pero ustedes van a decidir en dónde aquí en en Oaxaca y nosotros pues vamos a seguir recorriendo el país como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador con las tres heces suela de los zapatos sudor de la frente y vaya que se suda aquí en Tuxtepec y más aunque llueva hay bochorno no pues Tabasco es un edén es el paraíso no es muy parecido Tabasco Tuxtepec toda esta región son muy parecidos y saliva que es la palabra que se compromete la palabra que se empeña y lo que hay que cumplir cuando se llega al gobierno y miren saben qué nos enseñó Andrés Manuel que era caminar incansablemente y cuando caía la tarde porque la jornada iniciaba a las siete de la mañana a las seis cuando caía la tarde nunca faltó un compañero una compañera que nos invitara a su casa por muy modesta que que pues un vasito con agua un platito de frijol arroz aquí en Oaxaca pues una tlayudita hiciera tuxtepec una una iguanita en rojo hiciera ya por Juchitán la gallina secretaria igual en rojo en unas bolsitas eso es Oaxaca pero esa es la generosidad la bondad del pueblo mexicano eso esa solidaridad no la tiene ningún pueblo en el mundo ni los rusos ni los alemanes ni los chinos ni los japoneses ni los holandeses ni los españoles ni los italianos ni los americanos nada más el pueblo de México somos pueblo de México es bondadoso es generoso es aquí si el vecino no tiene para comer siempre habrá la mano amiga que le comparte un plato de su mesa o lo invita a su mesa y cuando hay un enfermo ahí está la señora acompañando a la vecina llevándole la medicina o el remedio pero está siempre tendida la mano del mexicano a otro mexicano eso tampoco tiene precio eso es lo más grande del pueblo de México y por eso ese es mi compromiso a como nos lo enseñó Andrés Manuel López Obrador con ustedes casa por casa comprometiéndonos siempre con ustedes yo voy a seguir recorriendo el país nos quedan en esta etapa 29 días llevamos ya como 106 asambleas informativas como esta informándoles llevándoles el mensaje de lo que significa la cuarta transformación de la vida pública nacional y ya también me andan diciendo me mandaron a un reportero a que me preguntara oiga oiga es que usted es el consentido del presidente no le digo presidente no tiene más consentidos que el pueblo de México yo no soy su consentido y me dice ah es que eres su paisano y entonces por eso le digo no si soy su paisano porque pues somos tabasqueños los dos somos de tabasqueños yo eso no lo voy a a negar ni lo voy a ocultar nunca ah me dice otra vez insistía es que es su amigo ah bueno pues mira él me nombró secretario de gobernación y tú nombras como secretario de gobernación a tu gente de confianza a tu compañero de lucha a tu amigo al que sabes que está comprometido con un proyecto de transformación pues ni modo que nombrara a Santiago Krill o a Lito Moreno o al papá de Murat como secretario de gobernación no pues se nombra como les dije a los compañeros y me vuelve a poner el micrófono y me dice ah pero es que tú andas presumiendo que es tu hermano y le digo no yo no soy presuntos el que me presume es él y me dice ¿por qué? ah porque cuando me nombró secretario de gobernación grabamos un video y dijo he tomado la decisión de nombrar como secretario de gobernación al todavía gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández que es mi hermano y mi compañero pues entonces él me presume y yo pues yo me dejo querer a quien le dan pan que llore y bueno pues les comento que el año próximo ustedes van a tener en sus manos una decisión trascendental ya el presidente lo dijo se va a presentar la iniciativa para reformar a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación porque en este país no hay justicia la justicia se vende al mejor postor al que tiene para pagarla ahí andan los delincuentes de cuello blanco por todos lados con sus abogados como Diego Fernández de Ceballos sentados a las mesas de los ministros de la corte pero el pueblo sigue sufriendo miren una maestra a la que yo estimo quiero respeto admiro mucho que siempre me aconseja me dijo Adán Augusto en México la injusticia es como la culebra como la serpiente solo muerde a los que están descalzos a los que no tienen ni para un par de guaraches al pobre al oprimido al marginado y tiene toda la razón a ver cuando han escuchado ustedes que un humilde agricultor campesino ejidatario de aquí de Tuxtepec le gane un juicio a un rico en defensa de su parcela o de su pedacito de tierra nunca para ellos todo para el pobre nada los ministros de la corte están más preocupados por defender su sueldo de seiscientos mil pesos mensuales que en hacerle justicia al pueblo de México no les interesa son como los mercaderes del templo si los dejamos si ustedes no deciden el próximo año van a acabar vendiendo hasta las estatuas que hay en la suprema corte de justicia tiene que haber justicia en este país justicia en México justicia para todos justicia para el pueblo y el pueblo decide el próximo año hay que participar y hay que apoyar porque miren la cuarta transformación nos trajo programas sociales pensión para los adultos mayores becas Benito Juárez para los jóvenes becas todas van a aumentar todos los programas sociales van a aumentar la escuela es nuestra sembrando vida todos las pensiones de los maestros y aquí lo digo ¿saben por qué no aumentan? disminuyen porque los ministros de la corte emitieron una resolución y las convirtieron en una cosa que se llama UMAS y entonces si estuvieran cotizadas en salario mínimo aumentarían año con año pero esos UMAS bajan por eso por culpa de los ministros de la corte no aumenta la pensión de los maestros pero eso como les dije se va a acabar porque ustedes ya lo decidieron y van a participar todo eso el transísmico el tren Maya la refinería las presas allá en el norte los acueductos las presas en Jalisco Nayarit y Sienaloa todo eso es parte de algo más hermoso que es la revolución de las conciencias y esa ya no tiene reversa ahora ya sabemos que el pueblo manda que el pueblo decide y saben que significa la revolución de las conciencias y eso también me lo enseñó mi maestra revolución de las conciencias es distinguir entre lo bueno y lo malo distinguir entre los buenos y los malos y no olvidar nunca que el bien siempre triunfa por encima del mal por eso el pueblo manda el pueblo decide y vamos a volver a triunfar y vamos a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su mandato y a seguir haciendo más grande Oaxaca y a seguir engrandeciendo a nuestro hermoso México muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí que viva que viva Tuxtepec que viva el pueblo oaxaqueño que viva Oaxaca que viva México que viva Andrés Manuel López Obrador muchas gracias gracias amigos y amigas y amigas y amigas que viva